Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Larcón y, bueno, como hablando uno se entiende, hoy les traigo un temita. Imagínense este temita. La reforma al sector de seguridad. Cuando digo eso, ¿ustedes qué se imaginan? Bueno, les cuento entonces. La Fuerza Pública en Colombia está conformada por la Policía Nacional, por el Ejército, por la Armada, por la Fuerza Aérea. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve a alguien con un informe, uno como que se siente un poquito incómodo. A mí me pasa. Y eso no debería ser normal, ¿no? Es como raro. Y eso pasa porque es porque no hay confianza. No hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Pues por las experiencias que hemos vivido en Colombia, que no son fáciles. Por eso, la propuesta de la reforma. Bueno, ahí hay varias recomendaciones de cómo revaluar el sector de seguridad y defensa. Recomendaciones que vienen de la academia, de las organizaciones de sociedad civil, incluso de la misma Comisión de la Verdad que nos deja ahí unas recomendaciones en el informe final. Pero ojo, esto no es reformar por reformar. Esto hay que verlo con detalle, a fondo. Bueno, y para ver esto en detalle tenemos que pensar en temas como cercanía a la ciudadanía, ¿cierto? Como conocimiento del territorio, del país y también pensar nosotros cómo entendemos la seguridad y la defensa. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para comprender todo esto? Pues como siempre, con la educación. Y la educación también nos va a servir para pensarnos en la posibilidad de enfoques diferenciales en la fuerza pública. Por ejemplo, de género. Bueno, esto de los enfoques diferenciales tiene su cuento, ¿no? Porque no se trata solamente de incorporar más mujeres a la fuerza pública, ¿no? Se trata de visibilizarlas a ellas, su labor. Ah, esto de visibilizar me gusta porque yo creo que la fuerza pública debe ser transparente. Y ahí, pues volvemos a lo que me gusta, al diálogo. Porque estoy seguro que es lo único que nos va a llevar a una reforma consistente e incluyente. Que estén muy bien. Chao.